Bienvenidos a Dunau Podcast, un punto de reunión para personas con curiosidad infinita, en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas de todos los días, para conocer ese 1% de todas las cosas que no sabemos, formar criterios disruptivos que nos permitan cambiar al mundo, escuchar diferentes puntos de vista y reconfigurar nuestras opiniones. Yo no soy Andrés Ayub y yo no soy Óscar de Santiago. Únete a la tribu de curiosos infinitos. Enciende tu mente en 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dunau Podcast. Me encuentro aquí con mi hermano, socio, amigo, Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Güey, en serio que qué bonito me escribes, cabrón. Estoy muy bien, la verdad, estoy feliz. Estoy contento de estar aquí con toda la tribu de curiosos infinitos y pues quiero presentar este tema que traemos el día de hoy. Se te cuecen las habas. Se me cuecen las habas. Y es un tema que pues la verdad me gusta mucho, me interesa mucho. Es algo que me emociona todo el proceso, algo que me encanta. No sean malpensados, por favor. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos directo al tema? Vamos dándole. Venga. Pues bueno, el tema amigos del día de hoy son los viajes. Esos viajes que desde mi punto de vista pues nacen de la necesidad de los seres humanos por explorar, por conocer lugares nuevos, por este, bueno, nuestra generación en particular. Con toda esta globalización pues queremos conocer a gente de todo el mundo, ¿no? Y pues estos viajes nos llevan a lugares, aquí atrás de nosotros podrán ver algunas partes del mundo, aquí en estas bonitas instalaciones, de lugares que pues nos gustaría conocer o que hemos conocido o que muchas de las personas que nos están viendo ya han de conocer. Si conocen alguna de estas partes del mundo, déjenosla en los comentarios de las redes sociales. Pero bueno, lo primero que me gustaría saber de los viajes, me gustaría conocer tu opinión, Andrés, porque sé que tú has realizado, podemos decir, bastantes viajes. Algunos, algunos. Vamos a decir, son bastantes viajes. Ha sido de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, pero pues también he visto que haces dos tipos de viaje. Ajá. Sí. Como que el viaje de vacaciones. Sí. Y pues vamos a denominar el viaje que no es para vacaciones. El viaje y las vacaciones. Va. Va. Dale. ¿Qué es lo que tú o cómo los diferencias o cómo los tomas? Bueno. Estos dos temas. Primero voy a hacer un paréntesis de lo que mencionabas ahorita de la globalización y esta. O sea, ayer leí un dato que nuestra generación viaja seis veces más que nuestros papás. Este, un chorro, ¿no? Pues también cuánto ha bajado el costo del promedio para viajar. Claro. O sea, no, 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 no. ¿Por qué? Solo viajamos seis veces más. Y lo imagínate. O sea, también la cuestión de que, o sea, antes para un viaje, para contactarte con un hotel de hasta allá. Sí, todavía por agencias de viajes. Pero, o sea, es un dato interesantísimo. Que metes internet y ya están todos. O imagínate cuánto van a viajar nuestros hijos. Pues esperemos que... Un chorro. Que mucho. Yo creo que hasta la luna, güey. Porque ya está acabando el... Ya está acabando el planeta. Ese era un paréntesis. Viajes y vacaciones. Para mí, por ejemplo, las vacaciones es cuando voy a la playa, me tiro en un camastro a ver el mar, me tomo una cervecita, leo un libro, estoy a gusto, me regreso del cuarto. Con tu clima controlado, las sábanas frías oliendo delicioso y... Sábanas frías. Y no tienes nada que hacer, ¿no? Así como literalmente voy a desconectarme y no quiero estar pensando en qué voy a hacer, o sea, qué es lo siguiente que voy a hacer. Sol, arena y mar. Como vaya llegando, como Luis Miguel en Acapulco. Ándale. Así me la quiero pasar. Así bien, papau. Luego, cuando hago los viajes, yo, por ejemplo, soy muy friki y hago itinerarios. Entonces, ahí sí estoy pensando qué voy a hacer siguiente, qué tengo que conocer, a dónde tengo que ir, los lugares de interés y lo de no y la fregada. Y a veces llega a ser muy cansado, pues, los viajes. Entonces, para mí esa es la definición. Viaje es conocer, empaparse del destino, del lugar donde estás, conocer, para mí, ¿verdad? Lo más posible. Y vacaciones es desconectarse, estar así donde sea. Que puede ser aquí en Parras, desconectado, sin pensar en nada, sin nada más viviendo el momento de lo que estoy, como desconectado de tu vida cotidiana, ¿verdad? Sí, o sea, de todos los pendientes que tenemos todos los días, celular en la caja fuerte, laptop se me olvidó aquí en Torreón, se me olvidó, no lo tenía planeado. Pero sí, o sea, creo que es bien importante saber diferenciar estos dos tipos que ambos enriquecen y te ayudan mucho para, así como dices, para despejar la mente y sobre todo para, pues, en vacaciones, meramente despejar la mente. Y cuando vas a viaje de exploración, por decirlo de alguna forma, para traer nuevos conceptos en tu mente y empaparte de nuevas culturas. Entonces, pues, básicamente, se me hace interesante esa separación que tú haces. También para mí las vacaciones son de que tirarme completamente en un camastro. Creo que mencionaste un libro. Sí. Yo le quito el libro. Literalmente nada más es la cerveza, mi mirada, así, como dicen en los memes de aquí, viendo para el techo, pero viendo para el mar. Pero, por ejemplo, sé que tú podrías hacer lo que viene siendo la vacación. La vacación. En ciudades, ¿cómo te explico? Creo que tú, y lo he visto, puedes combinar ambas en un mismo, en una misma salida, por así decirlo. Entonces, no sé, puede ser que vaya a un café, que es local, y literal, en vez de un camastro, pues, es una silla de un café. Sí, 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 sí. Y es viendo a cualquier cosa. O sea, puede ser una avenida, puede ser, no sé, en Holanda, puede ser un lago, o puede ser cualquier cosa, ¿sabes cómo? Y es como que estoy completamente desconectado, viviendo el tiempo presente, y estoy más conectado conmigo mismo. Entras como en un estado... En el Travel State of Mind, así lo definiría, como el Travel State of Mind, donde estoy dejando a lado, pues, digamos que todo el arsénico que Torreón me deja, cerebral, y estoy metiendo nuevas cosas, nuevas ideas como para traer, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante ahorita que surgió el Travel State of Mind, este, qué chingón, ¿no? O sea, está toda madre ese... No sé qué, a mí desde que me subo al avión, ya es como que... Sí. O sea, cambia, así que... Y no cambia como dicen de que necesitas para que un mexicano cambie su cultura, nada más que cruces la frontera que te puedes hasta el cinturón. Sí, ya sé. Pero, o sea, cambia hasta ese... No, sí, tu energía en general cambia, claro. Así cambia ahí en chingón. Por ejemplo, yo conozco gente que no le gusta de que, no, a mí me cagan los aeropuertos, a mí me encantan. Pero, o sea, no por el hecho de que, ay, me gusta estar sentado, aplastado tres horas esperando el avión. No, pero como es una antesala a lo que vas a vivir, te gusta. A mí en general, a mí en lo personal me gusta. Entonces, a mí sí, ya estar en un aeropuerto, ya tienes toda una energía diferente. Personas de todos lados, mi hermano Ricky es muy dado a los aeropuertos a abrumarse, güey. Ya. Como ve tantos letreros, dice, no mames, me cagan, güey, porque, o sea, pues no sé en qué puerta. Y luego ya ves que de repente te cambian puertas o terminales. Sí, corre, la verdad. Y aquí en México, pues la uno, la dos, güey, en México no hay pedo. Pero en otras, Houston, güey, siete. La G, la H, la E. Y ahí andas como cabrón. Y sí, o sea, pero ese state of mind también, este, cuando llegas al destino. Yo, por ejemplo, la primera vez que pisé Madrid, este, la primera vez que he pisado Madrid, que he dicho que es mi ciudad, güey. Yo creo que entra en ese travel state of mind que pisé y literalmente fue así como que chingón, güey. O sea, me sentí como que en mi lugar, güey. En casa. Sí. Bueno, suena mamón en casa, pero, pues sí. Y ya cuando empecé a conocer la ciudad y ver cómo estaba todo y las cosas que me ha tocado vivir ahí, fue así como que, pues ese travel state of mind o esa intuición que yo tenía sobre la ciudad, pues se convirtió en realidad, ¿no? Se fue formando. Ya. Sí, pues sí. Y. ¿Qué? Sí, pues sí. Sí, pues sí. Está bien. Pero. Dale. Por ejemplo, volviendo al tema del que estábamos hablando ahorita, creo que sí es bien importante que antes de que salgan, definan si en este momento de su vida necesitan vacaciones o necesitan un viaje. Porque puede pasar esto que, ok, en mi trabajo solo me dan seis días de vacaciones al año, ¿no? Entonces organizas un viaje a Perú, súper padrísimo, y te vas a ir a, vas a hacer hiking a Machu Picchu y la montaña de siete colores. Y luego regresas a la semana a tu trabajo más puteado de lo que te fuiste y realmente no descansaste y, órale, otra vez a la chinga. El cuerpo, güey, pero la mente, ¿qué tal? No, la mente viene refrescada, pero el cuerpo, has escuchado la frase de necesito unas vacaciones de estas vacaciones. Claro. Pues has de cuenta que eso te pasa. Entonces, también está bien. Y digo, y a lo mejor ya tienes más días de vacaciones también en el trabajo. Y si no tienes más en el trabajo, no tienes problema con el trabajo, puedes hacerlos varios. También qué padre que al año, por ejemplo, pudieras salir una vez de viaje y una vez de vacaciones. O varias. Depende de quién nos esté escuchando. Aquí no limitamos. Sí, o sea, tener bien definido eso de qué es lo que realmente necesitas. Porque muchas veces dices, pues tengo seis días, pero estás, o sea, tu mente está completamente. Saturada. Saturada. O sea, ya está, ya está full. Y dices, no, pues un viaje, pues son los únicos seis días que tengo. Déjame, voy a explorar Europa o déjame, voy a explorar Sudamérica, como dices. Ajá. O África o China, güey, más loco. Y cabrón, o sea, tienes más cosas en la cabeza. Total, ya no descansaste, ya no. Ajá. Porque también, porque también es, o sea, es ir a, hoy, qué tengo, pensar en qué tengo que hacer. Este, cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a este lugar, este, por ejemplo, de que, ah, por ejemplo, el ejemplo que me das de China, voy a ir a la muralla china, pues cómo voy a llegar, tengo que conseguir un transporte. Y todo esto, pues también es desgastante, o sea, quieras o no. Entonces, qué tal que, a lo que voy es, si estás muy cansado y muy así, pues tómate unas vacaciones, no tomes un viaje. O sea, que si tienes unas pilas, si estás joven y tienes pilas, pues tómate un viaje. Y si no, pues, así sí. Sí, agarra tu mochila y vámonos. Ajá, exactamente. Y como venga saliendo la vida. Pero hay gente que, pues, por ejemplo, mi papá, este, a él los viajes es de que, ah, sí, la Torre Eiffel. Él toma sus viajes como vacaciones. Sí, pero es like, güey, o sea, es como que. Qué padre. Muy, qué, qué bonita la Torre Eiffel, güey. ¿Dónde está el bar más cercano para irme a tomar una cerveza? Y ser como local, ¿sí me entiendes? Así es como él lo, él lo ve. Son sus vacaciones, solo que en una ciudad súper turística, ¿verdad? Ustedes váyanse, hagan lo que quieran. Yo aquí, en este lugar, los espero. Y aquí es donde, aquí es donde voy a estar. Claro. Pero bueno. Oscar, yo tengo una pregunta para ti, ahora tomando otro tema. Va. Dentro del mismo. ¿Cuáles crees tú que podrías catalogar dentro de turismo? O sea, ¿cuáles serían los tipos de turismo que tú podrías catalogar dentro de los viajes? Tipos de turismo, pues bueno, mira, por los cachetes, güey, me delato. El primero, no es el que más hago, pero sí por los cachetes que te digo que me delato, güey. El gastronómico. Turismo gastronómico. Las cosas ricas de todos los países. Entonces, puede ser también, el que sí hago mucho es el lifestyle. Ya. O sea, me gusta como que ir a las ciudades o a los países y estar inmerso en la dinámica de vida, ¿sabes? Ajá. No tanto que los museos o que el Louvre o que el Museo del Prado, sino que vivir las ciudades, este, caminarlas, conocerlas, sufrir la lluvia, subir la lluvia. O sea, Iron Man o por cuestiones así, pues se va de vacaciones. Y, este, pues, diversión, güey. Y una infinidad de madre, ¿verdad? Fiesta, vámonos. Y cada quien lo catalogará. O la gente que ve Israel, güey. Religioso. Tú eres religioso, güey. También es que aquí tenemos el Cerro de las Nodas y un periférico. Es mucho, aquí el turismo religioso es importante en la región. Entonces, tú, por ejemplo, en tu caso, bueno, vamos a ver lo de los tipos de turismo que tú haces, pero también me gustaría que le dijeras a la gente, por ejemplo, qué lugares conoces y qué experiencias en base a estos tipos más o menos que hemos nombrado has tenido en esos lugares. Bueno, mira, por ejemplo, me viene a la cabeza mucho, así rápido, de Nueva York. Nueva York, la primera vez que fui, fui con mi esposa, que en ese momento era mi novia. Hicimos un viaje muy cultural, por así decirlo. Fuimos a muchos museos. Oh, my. Sí, todos los museos, al MED, al MOMA, Historia Nacional. Fuimos a ver varias obras de teatro en Broadway. Los puntos de interés, ya sabes, los típicos museos del memorial del 911. El nuevo One World Trade Center, etcétera. Y andábamos en chinga. Por lo mismo que yo te digo que yo hago itinerarios y de ocho a ocho y media desayunamos a las ocho y media a nueve. Hasta para vivir haces itinerarios. De ocho y media a nueve es traslado y de nueve a once estamos en un museo y de once a once y media es traslado y así. Andábamos en chinga. Y eso que mi novia ya había, ni mi esposa, ya había ido antes a Nueva York. Antes novia, ahora esposa. Antes novia, ahora esposa. Paréntesis para que no te pase como el futbolista. Ya sé, ¿verdad? Dale. Este, y ella ya había ido, pero se sumó a de que, ok, tú no has venido, vamos, este, hacemos todo lo que tú. Pero luego, a los pocos meses, pude regresar con una prima que ella su enfoque de ir a Nueva York era totalmente gastronómico. Ella era, o sea, tenía muchos restaurantes en mente donde quiero comer y quiero ir a este restaurante y probar los hot dogs y comprar comida en el Dinan de Luca y comértela en las escaleras del Met y sin haberlo planeado. O sea, sin ella decir nunca, quiero hacer un turismo gastronómico, ese era lo que ella iba a hacer. Pero, entonces, fue una experiencia totalmente diferente. En la misma ciudad, en un periodo de tiempo corto entre los dos viajes. Relativamente igual, o sea, a lo mucho estuve una semana en cada uno, con periodos cortos, las mismas calles, la misma ciudad, la misma gente no, porque pues son como 40 millones de personas, no sé cuántas eran, pero muchísimas en Nueva York. Y una experiencia totalmente diferente. Hace cuenta que fue otro viaje. Entonces, es bien interesante como el cambiar el, o sea, cambiar y definir tu tipo de viaje altera completamente la experiencia resultante. Inclusive la compañía, pues aquí, tú con la compañía, o sea, modificaste. Todo. O bueno, a lo mejor sin querer, güey, se modificó el plan que se tenía sobre esa ciudad. Definitivamente. Pero está chingón que conozcas una misma ciudad, que sé que es tu ciudad favorita, güey. Ajá. De esas dos maneras. Sí, sí, sí. Y de todas las maneras siguientes. También lo que me contabas de, por ejemplo, el deportivo, de que en la mañana te levantabas. Bueno, sí. Ese yo lo consideraría un poquito más de como de lifestyle porque me levantaba en la mañana, me ponía mis audífonos, me salía caminando, me iba al CrossFit que estaba ahí como a seis cuadras, seis calles. Güey, yo era un neoyorquino, yo me sentía de que, güey, aquí podría vivir fácilmente. ¿Pero traías esos lentes o no, güey? No, no, no. Pues güey, a la otra, por favor, llévate esos lentes para que... Fue hace años, fue hace años. Este, y entonces eso era el, fue como mi approach a ese viaje en lifestyle, que también lo disfruté muchísimo, ¿no creas que no? Güey, chingo. Pero, por ejemplo, tú que haces mucho y lo veo, ese tipo de viaje de más lifestyle y no tanto andar ajetreado con, tengo que ver esto, tengo que ver esto, ¿cómo definirías tú, por ejemplo, ese tipo de viaje? En lifestyle. Ajá. Bueno, para empezar, he hecho dos que han sido súper ajetreados de que súbete al autobús, ocho de la mañana ya tenemos que estar todos bañados, cambiados y desayunados, güey. Concierto itinerario cultural y demás. Ajá. Y dale, güey, todo el día, sabes cómo llegas en la noche súper cansado. Ese, por ejemplo, fue en un tour por Europa como del este. Sí. En esa parte. Y también en China. En China, en China me, yo creo que en China, ahorita que vamos a lo de lifestyle, viví como tres tipos, güey. Ok. Uno, pues ese que tú dices de itinerarios y demás cultural, que era durante la mañana hasta como las tres de la tarde y luego se volvía en un lifestyle entre que íbamos a los templos y demás cosas. Era lifestyle. Sí. Y pues ya en la noche, güey, era completamente diversión, güey. Saludos a toda la gente que, toda la gente bonita que fue en este grupo que fuimos a China, estuvo chingón ese viaje, paréntesis. Y este. O sea, ya más de la cena y pasártela bien en la noche. No, güey, no, no, no. O sea, es en la noche salirte, conocer la ciudad, conocer los lugares. Este, bares y demás. Ajá. Estuvo chingón, la verdad. Y al otro día desvelado y lo cultural. Otra vez, ¿verdad? Vale, pero en chinga, güey. Sí. Son ritmo, ritmo cabrón, dos semanas, tres kilos menos. O sea, para que veas cómo estuvo eso. Esa fue la combinación de no comer y de... Sí, güey. Y de andar en chinga o solo de la chinga. De no comer. Fíjate que el gastronómico, a mí la comida asiática me falla. Ya. Sí, no estaba tan abierto a... Pues no es el mismo sushi que te venden aquí, güey. Sí, claro que no. Es así como que, oye, ¿dónde está mi dip de mayonesa con chipotle, cabrón? No, pues pura tranquila, güey. Así de que, pues nada. Pero sí, güey, tres kilos estuvo chingón. Viajes de dieta, güey. No, pero... Pero sí, a mí el que más me gusta en lo particular, güey, es el lifestyle. Y es como esa parte de, pues, visualizarte a ti mismo. A mí lo que me gusta mucho, este, yo soy, por ejemplo, un... Me encanta mi ciudad. Me encanta Torreón. De que llegas a todos lados en 15 minutos. Sí. Este, pues la gente, literalmente, unos con otros, pues nos conocemos o sabemos quiénes somos. O sea, es lo suficientemente grande como para conocer es una ciudad, pero con lo suficiente, sin las desventajas, ¿no? De la ciudad. Compactado, güey. Es como arena compactada, por decirlo de alguna forma, güey. Sí, sin las desventajas de un tráfico, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Monterrey. O sea, no tenemos esos pedos de que, ay, güey, me va a tardar dos horas a lo mucho en el TCM, pero... Y a mí lo que me gusta hacer del lifestyle es como para ver qué puedo traer de esos lugares aquí a mi región. O en caso de que un día, no sé, güey, me quiera cambiar, porque también tengo ese espíritu nómada de querer ir a otros lugares, explorar, pues a ver cómo sería vivir en esas ciudades, güey, ¿no? Claro. O sea, levantarte, así como tú dices, irme, ponerme mis audífonos, música chingona, correr un ratito, regresarme, hacerme el desayuno, en la tarde ir por unas tapitas o lo que sea, y pues estar así chingono en las ciudades, aprovechando el tiempo, no para conocer y abarcar y todas las fotos del mundo en Instagram, no, güey, o sea, estoy aquí viviendo el tiempo presente y disfrutando. Entonces, básicamente, yo creo que ese sería mi approach del lifestyle, el como que traer a la ciudad cosas que puedo aplicar de otros lugares. Sí. Yo, por ejemplo, he hecho varios viajes de turismo deportivo. Una vez en un viaje por Europa, fui con un primo. Bueno, ese fue doble. El Tour de France. Ese fue doble, no. Le Tour de France. Le Tour de France. No, pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a un mundial el pasado, a Rusia 2018. Rusia. O sea, ese sí fue un viaje totalmente deportivo. O sea, todo el enfoque y todo, o sea, la misión central de ese viaje. Ay, sí, güey. Era ver partidos de fútbol. ¿Me explico? Y jugar retas. Y jugar retas. Claro que no, güey. Claro que no, güey. Mucha diversión. Pues no, fíjate que yo soy muy aburrido en los viajes. No salgo, no tomo. No. No. Para que no lo inviten, por favor. No me inviten. Si no piensan andar en chinga en la mañana, levantarse temprano y salir y aguantarme y no salir en la noche, no me inviten. O sea, güey, nada más aclararme una cosa. O sea, ¿te pones pantalón kaki y te bajas una polo, güey? Pues no. ¿Con tenis blancos? Pues a lo mejor. Porque ya pareces papá, güey. No, soy papá. Soy papá. No, no, no. Sí, que ya sé que eres papá, güey. Pero pareces papá de los noventas, ochentas, güey. Pues es que, mira, o sea... Es más, te imagino así de que, eh, ya, 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 levántense, ya es tarde, papá. Sí, sí, soy así. Soy así. Sí, soy así. Pero, o sea, por ejemplo, eso de no tomar, es que no tomo mucho ni aquí. Entonces, como, ¿por qué voy a andar de ridículo pisteando en otro lado si no? Pues no, güey, no es lo mío. ¿Me explico? Ah, pues sí. Te respeto en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, sí hicimos un poco... Y ya estás en Rusia, ¿no? O sea, hicimos un poco de cultura. En un mundial, cabrón. Ya estás en un poco... Sí tratamos de hacer lo más cultural que se pueda, pero también lo que se pudo. Porque era demasiada la gente, uno. Entonces, atracciones cerradas. O sea, incluso con boleto pagado de que, ¿sabes qué? Está cerrado y hazle como quieras. Hoy no entras. Entonces, sí, lo que se pudo tratamos de ver. Sí vimos varias cosas culturales, pero el enfoque fue totalmente deportivo. Fútbol, ver fútbol todo el tiempo. Yo, por ejemplo, una vez realicé un viaje así con meramente el enfoque deportivo. Fui al derbi español. Literalmente me fui a un fin de semana, güey. Pero todo era enfocado a que mi hermano... Fue cuando mi hermano menor cumplió 15 años. Entonces, su regalo era... Ir a ver el partido. Ir a ver el partido. Pues bueno, nos colamos todos. De esas veces. Y sí, güey. O sea, literalmente todo mi fin de semana se trató del Barcelona. De Messi. De la ciudad de Barcelona. O sea, literalmente fue... Fue eso. O sea, el Museo del Barcelona a mediodía. La tienda del Barcelona a mediodía. No sé qué tanto vio, güey. Y pues básicamente eso ha sido lo que yo he hecho así como de turismo deportivo. Sí. Eso ha sido. Pero yo creo que de todos, güey, pues sacas cosas bien... Sí, claro. Bien chingonas. Sí, y lo puedes... O sea, a lo que voy también, lo que quería dejar muy en claro es que ninguno está peleado con ningún otro... O sea, no es solo que vayas a hacer... Si voy a ser turista más gastronómico, solo voy a ir a comer. Pues no, puedes hacer otras cosas. Puedes combinarlo. O sea, cultural con gastronómico, deportivo con cultural. Y puedes pasarte la bomba. Al fin lo vas a hacer, güey. Sí. Estás en una ciudad viviendo el lifestyle y en la noche te diviertes y al otro día hay un partido. Es imposible. Es imposible hacer uno solo. Pero sí podrías tener un dominante, por así decirlo. Así es. Y bueno, pasándolo al otro tema, güey. En cuanto a los viajeros, ¿tú qué tanto te consideras de realmente conocer, güey? De estar inmerso en ese viaje. Ajá. ¿O qué tanto te consideras de quiero fotos chingonas para Instagram, güey? Mentiría si te dijera que voy así de que no me importa la foto de Instagram. No se anteponen o no se contraponen. Ajá. Pero pues ahí... Sí mentiría si te dijera, no, no me importa la foto porque... ¿Cuántas historias subes por ciudad, güey? No, no. En promedio. Pues no me acuerdo. Pero sí varias. Pero... O sea, sí parece mini documental, güey. No, 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 tampoco. Porque no soy muy de historias, porque ya estoy señor, ya estoy rufle. Pero, o sea, sí te mentiría si te dijera que no, no me importa la foto. A todo el mundo le gustan las fotos bonitas porque tu Instagram se ve chingón. O sea, la verdad. Pero sí soy más de tratar de ser un poquito más inmersivo en la cultura. Pero también, por ejemplo, tengo... O sea, batallo con las comidas, por ejemplo. Entonces me encuentro siempre comiendo en un McDonald's. En una parte del mundo, en otra. O cenando en un Hard Rock. Bueno, el Hard Rock todavía, güey, pero un McDonald's no jodas. Ah, bueno, McDonald's a mí me gusta y... Güey, menuda dolar, es una maravilla. Bueno, sí, güey. Pero a lo que voy es eso. El otro día escuché que Alan por el mundo decía en su TED Talk, que fue en Monterrey. Decía, a ver, yo ahorita me puedo ir a la terminal del aeropuerto. Tomar un avión a Corea que me lleve en 14 horas. Bajarme del avión. Hospedarme en un hotel de cadena americana. Cenar todos los días en un McDonald's. Y regresarme en cuatro días otra vez a Monterrey. Y realmente estuve en Corea. O sea, ¿realmente conocí? O solo fui a tomarme una foto y a pasarla igual de lo que hago en mi país. No sé tú cómo veas, por ejemplo, ese approach a los viajes. Porque también se da. Sí, sí, o sea, es que muchas veces por, ¿cómo dicen qué? Por querer abarcar tanto, güey, los aprietos muy pocos, ¿sabes cómo? Pues sí, tienes todas las fotos en todos los lugares. Este, sí, todas las historias del mundo. Este, sin juzgar ni nada, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Ya, ya conociste, ya viajaste, ya hiciste check-in. Pero realmente, ¿qué te estás trayendo? O sea, ¿cuál fue el impacto? Ándale, exactamente. El impacto que tuvo ese viaje en tu vida, güey. O sea, porque, pues, ahora nuestra generación, como decías bien al principio, viaja más que la pasión, ándale, que la generación pasada, güey. Seis veces más. Seis veces más, según datos de Harvard, Bay Andresa, yo, no te creas. Pero, o sea, estuviste ahorrando, estuviste, no sé, todos tienen diferentes tipos, ¿no? O invirtiendo y te dieron una tasa de interés, bla, bla. Sí, sí. Entonces, generaste ese dinero para irte de viaje y como que muchas veces queremos todos los lugares, güey, de un chingazo. Ajá. Y realmente no estás en, o sea, no estás realmente en ninguno de los lugares, ¿sabes? Sí, no estuviste, los pisaste, ¿verdad? Y así como tú dices, pues voy al, bueno, no que tú, pero lo que dice Alan, de que, pues, voy como en el McDonald's y me quedo en una cadena americana, que son las que todos conocemos. Este, pues, ¿qué tanto saliste de tu zona de confort, güey? O sea, ¿qué tanto te transformó? Exactamente. ¿Qué tanto te impactó el viaje? Pues nada. O sea, viste algo. A lo mejor te impactó al ver, no sé, el monumento más bonito o algo, si es que lo fuiste a ver, o donde tomaste la foto. Pero entonces, sí creo que a veces no nos, no nos hacemos la pregunta de si viajamos para conocer realmente otra cultura o solo para tomarnos una foto. Que ahí vamos a otra vez al tema que teníamos de definir si son vacaciones o si es un viaje como tal, ¿sí me entiendes? Pues sí. A lo mejor las vacaciones, pues sí, me quedo aquí, pues no voy a salir de mi, de mi zona de confort y no voy a sacrificar mi comodidad, güey, ¿me entiendes? Voy a seguir comiendo lo que como aquí, pues no, pues no, no, no hay pedo. Pero pues también te pierdes, yo creo que te pierdes un chorro de aprendizaje, ¿no? Sí, definitivamente, claro. Ideas de negocio, ver cómo están funcionando las cosas allá. Lo bonito que se siente, güey, ir en un transporte público... Eficiente. Güey, eficiente. Donde no te piden... Abrir una app, así, abrir una app, güey, que imagínate que dijera rutas surdarias, dos minutos arriba. Para la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar a Europa, por ejemplo, no piden boletito en los camiones ni en los metros. Primera confianza, güey. Es confianza. Pero tampoco hay mucha gente que no lo pague, o sea, todos tienen su tarjetita del metro y todos tienen su boleto pagado. No lo piden precisamente porque todo el mundo lo paga. Así es. Entonces, una cultura, o sea, creo que ellos también tienen un servicio de transporte público eficiente porque tienen una cultura de transporte público suficiente. No, y, o sea, otras cosas así de que ven las calles sin baches, limpias, en la noche. Por ejemplo, en Canadá, güey, me tocó, fui con los alumnos del colegio que dirijo. Y, o sea, en la noche andábamos perfectamente, nadie nos molestaba. Y eso que es un país, pues, donde digamos que son más progresistas, muy abiertos a la marihuana y todos estos temas. Pero nadie te molestaba. Por ejemplo, en Holanda me tocó ir hace como dos años y fui como un viernes santo, güey. Entonces estaba lleno de turistas y todos consumiendo a madres y como que ten, 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 en la fuerza querían y pues yo no. No, güey, cálmate. O sea, sí, cálmate. Y en Canadá, no, güey, o sea, todos, todos en su onda, súper chingón, güey, y respetándome. Claro, qué chingón. Entonces, en esa parte. Pero precisamente eso, o sea, ahí conociste, fue inmersivo la ciudad, entonces te trajiste una parte de su cultura. O sea, te impactó el viaje. Ya tengo la opción A y la opción B de países que son similares en cuanto a cultura, pero a lo mejor fue el día, güey, que era viernes santo y estaba lleno de turistas. Pero, por ejemplo, ahora, en este viaje que hiciste por Holanda, pues fue un poquito incómodo, ¿no? Sí, o sea. Pero gracias a esa incomodidad te diste cuenta de cómo era su cultura un poquito. O sea, yo literalmente de, podemos decir que del centro de Ámsterdam, Sí. Este, al hotel, güey, salí corriendo, güey. Ándale, güey, entonces. Fue así como que, o sea, me sacaron de mi zona de confort, fue así como que, ah, yo me considero progresista y qué bueno que tengan y sus leyes y respeten y, pues, bueno, me parece muy bien, las bicicletas, ok. Pero ya cuando ese tema, así de que iba caminando y una persona así a la cara, ¿sabes cómo yo? Así de que, ¿qué te pasa? Pero tuviste, o sea, lo que voy a decir que gracias a esa incomodidad tuviste, o sea, otra perspectiva. Claro, tengo un criterio que es lo que buscamos. Exactamente. Tengo un criterio de que, oye, pues hay que, sí existen las libertades y esto, pero pues también existen. Los viajes no siempre son para estar cómodo, eso es a lo que yo me refería. Entonces, siento que los viajes que te transforman, que tengas un aprendizaje, son los viajes que valen la pena. No, que no valga la pena la vacación, tampoco. Las vacaciones son deliciosas. Pero creo que los viajes siempre que te transforman y tienes un aprendizaje son buenos. Ahora, por ejemplo, también te ayudan a vencer miedos. No sé si tú lo hayas hecho, pero ¿has viajado solo? Nunca he viajado solo, pero sí me he sentido muy solo. Ah, te creo. He viajado solo en mi cuarto. He viajado solo, este, acompañada, te creo. No, nunca he viajado solo. Hasta el día de hoy no me he atrevido. O más bien no he tenido tiempo porque me he concentrado en otro tipo de viajes y no ha sido como que mi prioridad. ¿Pero es algo que deseas hacer? Sí, lo voy a hacer. O sea, este año o el próximo, a donde sea, me voy a ir solo. Pero para ti, ¿qué es solo, solo, solo? ¿Solo de que no conoces a nadie en la ciudad? No conozco a nadie. Ándale, no que no conozco a nadie. No voy, no voy, no decirle de que me voy a ir solo de aquí a San Antonio porque ahí tengo un amigo. No, no, no. ¿Solo? No conozco a nadie. Y si lo conozco, no le voy a hablar. Voy a viajar solo. O sea, voy a Tailandia, güey, solo a ver qué onda. A encontrarme conmigo mismo, a ver cómo viven allá, a lo que sea, pero viajar solo. Siento que es un miedo que a muchos viajeros les da y que no todos han hecho. Y siento que cuando lo hacen, precisamente se conocen más porque ya vences ese miedo. Sí, güey, o sea, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Digo, no tengo algo que lo pruebe, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Sí sé de personas que han viajado solos por maestrías o por diferentes razones, güey, y literalmente compran un ticket de tren y pues se van por toda Europa, güey, solos, y regresan con 80 amigos y me dicen, ¿sabes qué, güey? Es que yo no tenía esa. Aquí, donde vivía en la ciudad, nunca tuve esa facilidad para ser amigos, güey. Y allá como que por ser mexicano, ya sabes. A huevo. Los mexicanos, güey, atraemos pedo y buena onda. Y entonces ese viaje ya... Se me pegó un chingo de gente, güey. Ya te transformó. Y ya me transformó. Me aprendiste mucho. Y fue chingón. Y, por ejemplo, también hablando eso de los miedos, yo, por ejemplo, en China, güey, pues sí me da miedo todo, güey. Entonces, ¿qué es tanta gente, güey? Es tanta gente y decía, pues, ¿me pasa algo, güey? Y, pues, soy uno de no sé cuántos millones, cabrón. Ya sé. ¿Me entiendes? Y la comida... El primer día, el pato, dije, pato laqueado. Uf, riquísimo el pato laqueado. Las dos semanas puedo comer pato laqueado. Al otro día que me hizo daño, güey. O sea... ¿Qué me queda? Así, güey. Así de que madre. El arroz lo probé y dije, no, pues, este no es el arroz que estoy acostumbrado, güey. O sea, todos esos miedos que se fueron gracias a un Carl's Jr. que apareció por ahí en la ciudad, güey. Pero sí, o sea, fue a enfrentar esos miedos de que... O lo que te dicen, el metro, güey. El metro en China, que se ve todo... Apretado. ¿Sabes cómo? Todo apretado. Y fui, güey. Fue una experiencia. Iba en mi asiento y así de que, pinche mente, ¿cómo te fabrica cosas, güey? Que nada más, pues, por miedoso, güey. Sí, ¿me entiendes? Los viajes te empujan a mejorar ese aspecto. Y pues, bueno, me gustaría, para concluir, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, primero mencionarle a toda la gente que sí, que nos cuenten de sus viajes, que nos interesa saber mucho. Invitarlos a que nos compartan sus experiencias, nos interesa mucho escucharlas. ¿Qué tipo de viajes les gustan más? ¿Qué tipo de viajes les gustan más? De que compartan, de que lo vivan. Si les gusta subir 80 historias, pues, que lo hagan. Pero me gustaría, como en cada episodio, darles a nuestra tribu tres puntos sobre los viajes. Tres puntos que tú les dejarías. Tres puntos para sacar el mayor provecho a tu viaje. Bueno, primero, definir tu tipo de viaje. Definir si es viaje o vacación, primero. Y una vez que ya definiste, ok, si voy a viajar, es qué tipo de viaje vas a hacer, ¿verdad? Gastronómico, cultural, deportivo, si vas a ir a un evento, a un festival musical, el que sea. La lista de etcétera es muy larga. Pero tenerlo bien definido, digo, y no está peleado una con la otra, ¿verdad? Pero sí creo que si lo tienes definido desde antes, tienes una mejor experiencia al estar en tu destino. Y otra, leer. Informarse lo más posible, lo máximo. El lugar a donde vas a ir. Este, el internet es una herramienta maravillosa para tener la información necesaria para leer. Entonces, tienes todo acceso a todo. Y digo, y hay estos libritos, estas guías turísticas que se llaman Lonely Planet. Güey, buenísimas. Tú fuiste el que me introdujo a ese tema de Lonely Planet. Lo amo Lonely Planet. Es una chingoneta. Este, hay por ciudades, hay por país. Te da consejos de tours a pie, que ellos mismos te dicen, dale vuelta aquí, dale vuelta aquí. Y aquí, en este barrio hay cierto tipo de comida y en este lado hay otro. Entonces, están geniales y tienen la oportunidad. Hay versiones en línea y versiones físicas. Yo prefiero las físicas. Me gusta leerlas, terminar de leerlas en el avión. Pero sí, mi segundo punto sería que se informen lo más que puedan del destino para que les saquen un mayor provecho. ¿Tú cuál sería el tercer punto que les dirías? Pues, por ejemplo, ahorita que mencionas eso de leerla aquí en el avión, es el proceso, ¿no? Lo que decíamos del Travel State of Mind. Sí. Que es disfrutar el proceso, güey. Hay un proceso antes, hay un proceso durante y hay un proceso después de cada viaje. Claro. El antes es la incertidumbre. Por más que reserves y que leas las reseñas, dices, ¿serán ciertos o no serán ciertos? Siempre, ¿verdad? Este, el autobús si saldrá a esa hora, ¿por dónde será? ¿Cómo llego? Y durante el proceso, no sé, por ejemplo, a mí me pasó de que para ir a una central de autobuses tenía que subir una colina, güey, yo ni cuenta. Entonces, ahí voy de que gastando la mochila, perdón, la maleta y es parte del proceso, ¿sabes cómo? Sí. De que disfrutar y posteriormente, pues, anotar, este, a mí siempre me gusta llevar como que una libretita o en el celular, en esta de Google Keep. Sí. Ir anotando las cosas que veo y es mi forma de disfrutar el proceso post-viaje. Ya, ya. Pues, pues, básicamente eso sería lo que, este, yo me gustaría dejarle a la gente sobre este tema de los viajes. Y, pues, bueno, con esto concluimos. Por favor, déjenos en los comentarios más temas que les gustaría que platicáramos con ustedes. Acuérdense que esto se trata de curiosos infinitos para conocer el 1% de lo que no conocemos. Así es que síganos en redes sociales como Dunau MX. Estamos en Instagram y en YouTube. Y, pues, bueno, esperamos que sigan compartiendo con nosotros sus curiosidades, sus historias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta luego. Un placer. Su podcast favorito. Es un piechere, es un piechere, my friend. Saludos a nuestro amigo de Reykjavik. Saludos a esta vez.